de los muertos en base a los datos periodísticos. El día de hoy, un asesinato tiene características de la delincuencia organizada, se lo acabamos de presentar. Este es el reporte del fin de semana, cinco homicidios. Todos tienen características de la delincuencia organizada, serían ejecuciones. Este es el reporte del mes. En los cinco días que han transcurrido de agosto, tenemos ocho homicidios. El mes pasado, julio cerró con 86. Es uno de los meses más bajos con asesinatos en Juárez. El total de este 2024, 686 homicidios. ¡Gracias!